Leonid Konstantinov-Lenin tenía 8 años cuando el 22 de junio de 1941 empezó la guerra, y en 1945, al terminar la gran guerra patria, fue el único sobreviviente de toda su familia. Prácticamente toda mi niñez estuvo marcada por la guerra, y no piensen que estoy agrandando este tema. La guerra no solamente influyó de una manera negativa en toda mi vida, sino que prácticamente destruyó mi infancia, al mismo tiempo que marcó mi carácter. Lo que más recuerdo durante la guerra y la ocupación nazi, fue la lucha constante por sobrevivir, y hasta después de la guerra, la lucha y el duro trabajo para reconstruir nuestro país. Y hasta mucho después de acabada la guerra, yo sigo juzgando a la gente desde el punto de vista de la guerra. Dicen que los niños olvidan pronto, y que para aquellos que crecieron en la guerra, las batallas son como juegos de guerritas, ya que hasta en la guerra, a los niños se los trata de apartar de los horrores de esta. Pero déjeme decirles que los que piensan así, están totalmente equivocados, o viven en una ilusión romantizada por la guerra, ya que nunca la han visto, y peor aún, la han sentido. Yo la sentí muy rápidamente, ya que mi padre fue rápidamente enrolado para ir al frente, y apenas un mes de haberse ido, nos llegó el comunicado de su muerte. Y un mes después de eso, el comunicado de la muerte de mi hermano mayor. Hasta ahora recuerdo cómo se fue mi padre, diciéndonos que los soviéticos ganaríamos rápidamente la guerra, y que habría muy pocas bajas en el frente. Y lastimosamente, la guerra le impidió a mi padre cumplir con su palabra, ya que para el mes de septiembre, la guerra ya se había llevado la vida de mi padre y de mi hermano. Asimismo, recuerdo que para agosto de 1941, prácticamente todos los días nos despertábamos con los bombardeos que hacían los aviones alemanes. Recuerdo las lágrimas de mi madre, y cómo ésta me decía entre llantos, que yo estaba tan pequeño, pero que no tenía ningún poder de decidir el resultado de la guerra. Asimismo, que pese a mi corta edad, podía entender todo lo que pasaba. Recuerdo el día en que mi madre se fue para vender la única vaca que nos quedaba, para darnos de comer a mi hermana y a mí. En aquel momento, no había visto ni siquiera a un alemán, pero ya casi me había convertido en huérfano, y para el mes de diciembre me convertí en un huérfano total, cuando un día mi madre, a causa de la tuberculosis, el hambre y la falta de medicinas, no volvió a casa. Sus fuerzas simplemente se terminaron, y ella quedó postrada en medio de la nieve. Recuerdo que esa noche, la esperamos mi hermana y yo, y ella nunca llegó, así que fuimos a buscarla, y la encontramos enterrada bajo la nieve. Hasta ahora recuerdo, como con nuestras pequeñas manitas, desenterramos el cuerpo de mi madre. Yo, un pequeño de apenas 8 años, tenía que estudiar, jugar, desarrollarme y ser amado. Sin embargo, la guerra me quitó toda la infancia feliz que tienen los niños normales. A mi corta edad, lo único que sentía, era la ira y la impotencia, y estos sentimientos, prácticamente, fueron mi niñez. Recuerdo que durante el verano y el otoño, marchaban filas de soldados hacia el frente, que se confundían con el horizonte, a la vez que estos también volvían heridos o desmembrados. Recuerdo que cerca de mi pueblo, el Ejército Rojo armó un hospital, donde se traían a los soldados del frente. En ese momento, el frente estaba no muy lejos de nuestra ciudad. Yo con los otros muchachos, íbamos para ayudar a los enfermeros, llevándoles agua a los soldados enfermos. Recuerdo que habían hileras de soldados, acostados en la tierra, ya que la cantidad de heridos era tal, que no había sitio para colocarlos en el hospital. Recuerdo que uno de esos soldados se me quedó para siempre. A este le faltaba una pierna, y gritaba de manera muy amarga. Recuerdo que me la acerqué, y le pregunté, de por qué sufría de manera tan amarga. Era un soldado ya entrado en años, mientras que yo a mi corta edad, lo veía como si fuera un abuelo. Y este me dijo, que sufría, no por el dolor de haber perdido una pierna, sino por el dolor que le causaba, la idea de no haber matado ni siquiera a un nazi, y que prácticamente para él, la guerra ya se había acabado. Ni siquiera pude dispararle, a una de esas inmundicias. Y mírame ahora, he perdido mi pierna. Para mí, la guerra ya se ha acabado. Apenas tuve mi primera batalla, y no pude matar, ni siquiera a un nazi. Y mírame ahora, soy un inválido. Después para el otoño, el frente se alejó, y en nuestro pueblo, pudimos tener un poco de tranquilidad. Toda la gente de mi pueblo, al igual que muchos vecinos y amigos míos, tuvieron que retirarse, hacia la retaguardia. Pero nosotros, ¿a dónde nos íbamos a ir? Nos habíamos quedado huérfanos, y la cantidad de refugiados, que venía desde el oeste, era tan abrumadora, que prácticamente nadie, se ocupaba de nosotros. Asimismo, en aquel momento, muchos todavía, vivíamos con la esperanza, de que el ejército rojo, contraatacaría, y que votarían a los alemanes, de nuestras tierras. Mientras que los aviones alemanes, todos los días, efectuaban, más y más bombardeos. Para octubre de 1942, muchas de las personas, que vivían en nuestra ciudad, ya se habían ido, y por eso, cada vez había menos trabajo, y comida. Todo lo valioso, que había tenido nuestra familia, mi madre, lo había vendido, para alimentarnos. Mientras que la ciudad, prácticamente, se había quedado sin hombres, ya que todos, eran llevados hacia el frente. Mientras que nosotros, los niños, empezamos a ejercer el rol, que antes ejercían nuestros padres. Muchos trabajábamos en el campo, y en la ciudad, y más de una vez, teníamos que lidiar, con los ladrones, y los bandidos, para evitar que estos, nos robaran la comida, o nuestras cosas de valor. En ese momento, prácticamente, el hambre, era un factor común, en toda la población, y mayormente, nuestra lucha con los ladrones, siempre terminaba, en derrota. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué le puede hacer un niño, de 10 años, a un adulto? Todos los chiquillos, que trabajábamos en ese momento, no pasábamos los 12 años, y después, por circunstancias del destino, me fui a trabajar, para el camal, por eso me convertí, en matador de cerdos. Recuerdo, como las abuelas, me miraban, y entre llantos, me decían, que estaba tan pequeño, y que a mi corta edad, ya sabía, lo que era la muerte, y la sangre. Recuerdo, que más de una ocasión, traté de irme hacia el frente, pero obviamente, por mi corta edad, nunca me llevaron. Asimismo, tampoco había, a quien dejarle, a mi hermana menor. Recuerdo, que en mis sueños, de niño, yo me encontraba, con los nazis, y los estrangulaba, o los desmembraba, o los acuchillaba, pero en la vida real, tenía que acuchillar cerdos, para poder sobrevivir. Mientras que la ira en mi corazón, crecía cada día, más y más. Crecía junto con el hambre, crecía junto con los bombardeos, de los alemanes, y crecía cada vez, que iba a ver la tumba de mi madre. Hasta ahora recuerdo, ese día de otoño, era un día gris, y frío, recuerdo que los bombardeos, se habían intensificado, pero nosotros, al mismo tiempo, ya nos habíamos acostumbrado, a ellos. Recuerdo que salía, a ver el cielo, para ver la escena, de la batalla, y como siempre, los bombardeos alemanes, caían en picada, para botar sus bombas, y como siempre, nuestras armas antiaéreas, empezaban a dispararles, pero esta vez, sucedió algo diferente, ya que hubo una explosión, y este avión, comenzó a humear. Recuerdo que el humo, que salía del avión, se hacía cada vez, más y más negro, y este, a diferencia de los otros aviones, que también humeaban, en vez de subir, con dirección hacia el horizonte, lo único que hacía, era bajar, cada vez más y más, a tierra. En este momento, una emoción de victoria, corrió por todo mi cuerpo, le dimos, le dimos, pensé. En ese momento, tomé el cuchillo del camal, y salí corriendo, en dirección, hacia el avión. Recuerdo que seguí la estela del humo, mientras que el avión seguía cayendo, a no muy lejos, de donde yo me encontraba. Recuerdo como se terminó la ciudad, y empezó el bosque, y prácticamente, en delante de mis ojos, el avión se estrelló en el bosque, mientras que yo seguía corriendo, para llegar primero, a la escena. El viento soplaba, y yo vi en el cielo, como es que el viento se llevaba la silueta de un paracaidista. En ese momento, me repetía a mí mismo, a mí, a mí, tráemelo a mí. Por el contrario, el viento lo alejaba cada vez más y más de mi persona. Vi como lentamente, éste caía detrás de los árboles. Mi mente se nubló, y lo único que recuerdo, es que empecé a correr. Corría con todas las fuerzas que me daban, las piernas de un niño de 10 años. Aquel niño que había perdido a sus padres, y a su familia, por culpa de la guerra. Aquel niño que tuvo que convertirse, en un matador de cerdos, para poder sobrevivir, y alimentar a su hermana. Recuerdo que en ese momento, lo único que pensaba, era en cómo llegar lo más pronto posible, hacia ese paracaidista. Ahora yo pienso, de qué pensaba en esos momentos, ya que un pequeño niño desnutrido de 10 años, no podía hacerle frente a un alemán fuerte, saludable y vigoroso. Y para colmo, lo más probable, sería que éste tuviera un arma. Sin embargo, yo seguía corriendo con todas mis fuerzas, y sujetando el cuchillo en mis manos, yo sentía como el corazón me palpitaba tan fuerte, que hasta tenía la sensación, que éste brincaría en cualquier momento, fuera de mi pecho. Hasta recuerdo que por la emoción, perdí el rastro, y me quedé parado sin saber en dónde estaba, y en este momento, me afligió el hecho, que mi padre, mis hermanos y yo, no fuimos cazadores. Lastimosamente no podía leer al bosque, ya que con mi padre y mi hermano, mayormente nos íbamos de pesca. Creo que las habilidades de un buen cazador, me hubieran sido muy útiles en ese momento. En eso, escuché el rugido de un motor. Eran los soldados del ejército rojo, que venían para apresar a este paracaidista. Gracias al sonido del motor, pude nuevamente ubicarme, y saber en dónde estaba. Así que seguí corriendo, para llegar antes que los soldados, ya que sabía que éstos, se lo llevarían con vida. Y entiendo que otro en mi lugar, habría tratado de apresar a este alemán, para ganarse unas medallas. Pero yo quería para él algo diferente. Mi corazón de niño, desbordaba el odio de un adulto. La amargura me sofocaba todas las noches de insomnio, cuando a mis sueños, retornaba la imagen muerta de mi madre, y yo con mi hermana desenterrándola en medio de la nieve. O cuando mi hermana se despertaba, gritando en medio de la noche. Y mientras corría, sentía como todas estas emociones me ahogaban, y me faltaba el aliento a tal punto, que hasta mis ojos se nublaban. Yo corría con todas mis fuerzas, para ganarle al camión de soldados, que venían en busca del alemán. Pero yo sabía que tenía ventaja. Número uno, yo me conocía todo el bosque, puesto que desde muy pequeño, jugaba con mis amigos en él. Así mismo, no puedes pasar con el camión en medio del bosque, así que quieras o no, vas a tener que bajar del camión para buscar tu presa. Cada parte de ese lugar del bosque, me la conocía como la palma de mi mano. Recuerdo que con mis padres y con mi hermana, salíamos a recoger vallas y hongos. Seguramente para una persona de la ciudad, no tiene ni la menor idea, de cómo desplazarse dentro del bosque. Pero para mí, era algo familiar. Cada árbol, cada sonido, cada olor. Cuando en eso, sentí que el alemán estaba cerca. En este momento, dejé de correr, y empecé a caminar muy lentamente, para que éste no se diera cuenta que yo estaba siguiéndolo. No muy lejos de mí, empecé a ver su silueta. Trataba de apoyarse en los árboles, mientras que éste, rompía las ramas del bosque profundo. Y después pasó lo inevitable. Nos acercamos tanto, que nos vimos las caras. Y hasta ahora recuerdo, cómo es que el viento, movía sus cabellos rubios. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante, todo se paralizó. Recuerdo cómo éste, con una mano, trató de sacar su pistola. Pero el sonido del motor del camión, que se acercaba, le impidió hacerlo, ya que si éste me disparaba, revelaría su posición, a los soldados del ejército rojo. Recuerdo que todo mi cuerpo me temblaba, mientras que yo, sostenía el cuchillo, dentro de mi bolsillo. Al mismo tiempo, el alemán se notaba, totalmente desorientado, y miraba por doquier, de manera paranoica, con una expresión de pánico, que no se la podía sacar de su rostro. Después me di cuenta, que éste nazi, posiblemente por la caída del avión, tenía rota una pierna, ya que cojeaba, y trataba de sostenerse, de las ramas de los árboles. El ruido del motor, se iba acercando cada vez más y más. En eso que éste, sacó de su chaqueta de cuero, una envoltura rectangular, y dándomela, me señaló con su dedo, hacia la parte opuesta, de donde venían los ruidos del motor. En ese momento, no comprendí lo que él quiso decirme, y fue mucho después, que entendí, que lo que él quería decirme, era que lo saque de ese lugar, a cambio de lo que él, me estaba dando. En eso que éste, a través de señas, me dijo que me acercara, para darme la envoltura rectangular, mientras que de los sonidos del motor, hasta se podían escuchar, las voces de los soldados. Todo esto, se parecía a las películas antiguas, en donde los actores, mostraban los sentimientos, a través de expresiones, mientras que las escenas, eran largas y dramáticas, hasta que en un momento, comprendí que nuestros soldados, iban a llevárselo con vida, y de mi ser, se apoderó el coraje, todas las emociones, que se habían acumulado, por los innumerables bombardeos, a mi ciudad. Todo lo que guardaba, por la muerte de mi familia, por la muerte de mi padre, mi hermano, y de mi madre, por todo el sufrimiento, y el hambre, que habíamos padecido, mi hermana y yo. Así que con una mano en el bolsillo, sosteniendo el cuchillo, me le acerqué, y con la otra, hice la demanda, de tomar la envoltura, que él me estaba dando, y apenas las yemas de mis dedos, sintieron la envoltura, que me estaba dando este nazi. Con una acción brusca, saqué el cuchillo, y lo apuñalé, con todas las fuerzas que tenía, un pequeño niño de 10 años. Lo apuñalé tan fuerte, como acuchillaba a los cerdos, en el camal, solamente más fuerte. Este nazi, dio un grito desesperado, y la expresión de sonrisa que tenía, se convirtió, en una expresión de pánico, y sorpresa. Y aquí fue, donde mis emociones, se apoderaron de mí. Yo saqué el cuchillo, y volví a clavárselo, mientras que este se encorvaba, en dirección hacia mí. Así que lo patié, y el nazi se cayó al suelo. Yo me subí encima de él, y empecé a golpearlo con el cuchillo, una tras otra y otra vez, descargando todas mis emociones, y lo que había guardado, por los años de sufrimiento, que estos le habían propiciado, a mi ciudad, a mi familia, y a mí. En aquel momento, no me pude detener. La ira se había apoderado, de todo mi ser, hasta que sentí, como las botas de un soldado, me alejaban de la escena. Mientras que yo, con cuchillo en mano, volví para seguir clavándoselo, una y otra vez. Era prácticamente, como un lobo hambriento, que no quería soltar su presa. Así que esta vez, fui contenido por dos soldados enormes, que me tomaron en brazos, para poder tranquilizarme. Mientras que el oficial a cargo, me gritaba que yo era un pequeño descerebrado, que no sabía nada de la guerra, y que mis acciones, tendrían una consecuencia. Uno de los soldados, recogió la envoltura rectangular, que el piloto alemán, había querido darme. Y esta resultó, siendo un pedazo de chocolate. Y recuerdo que al ver el chocolate, vomité. Nunca había visto chocolate antes. Muchos de los niños, con los que hablaba, decían que era un manjar, digno de los dioses. Y hasta hoy en día, el chocolate, me causa repugnancia, hasta las náuseas. Mucha gente, no puede entender, cómo es esto posible. Pero para mí, ese chocolate, simbolizaba, todo el sufrimiento, que habíamos tenido, los niños del pueblo soviético, ya que mientras nosotros, nos moríamos de hambre, y muchos ya habían perdido, a sus familiares, los nazis, estaban muy bien nutridos, y hasta tenían chocolates. Después, fui metido al camión, junto con el cuerpo, de mi víctima. Y puedo decir, que por la sobrecarga emocional, no recuerdo muy bien, lo que pasó en el camión. Hasta puedo decir, que me desmayé, o me dormí. En la comendatura, no me hicieron ninguna pregunta, que les iba a responder, un pequeño niño, de 10 años. Así que esperaron, a que venga la vecina, y esta me llevó con ella. Lo que sí tuve muy en claro, fueron las palabras del comandante, que por mi bien, de esto, no se debía enterar nadie. Pero yo consideré, y considero hasta ahora, mi hazaña, como una acción heroica. Recuerdo que en aquel momento, tanto quería contarles a todos, de mi hazaña, sobre todo a mi hermana, cuando la escuchaba, despertarse por las noches, por las pesadillas que teníamos, por culpa de los bombardeos. Cuando veía la fila de los soldados, irse con dirección, y confundirse con el horizonte. Cuanto quería gritarles a todos, yo maté un nazi. Ni siquiera muchos hombres maduros, podían hacerlo. Yo sin embargo, maté un nazi, pero me estaba prohibido hacerlo. A comienzos de noviembre, los alemanes, entraron a mi ciudad, y recuerdo que los vecinos, nos escondieron en la bodega. Nuestra ciudad de Kursk, prácticamente, fue tomada sin batalla alguna, ya que en aquel momento, desgraciadamente, ya no habían hombres, para defenderla. Y qué más daba, ya que no era la primera vez, que el ejército rojo, se retiraba, sin presentar batalla. Así que el gobierno cambió, y con esto cambiaron, las leyes, y las circunstancias, en las que vivíamos. Empezamos a vivir, la ocupación nazi. Durante este tiempo, recuerdo que prácticamente, solo sobrevivíamos. La ciudad se llenó de ladrones, y de gente de mal vivir. Hubo muchos, que cambiaron de bando, y empezaron a servirles, a los alemanes. Y muchos, no sobrevivieron, la ocupación. Entre los que no sobrevivieron, la ocupación, estuvo mi hermana menor. Cuando empezó la ocupación alemana, todo cambió. Yo perdí mi trabajo, como matador de cerdos, y por ende entendí, que mi hermana, no viviría mucho tiempo conmigo. Por eso la llevé, para que trabajara, en la casa de la vecina. Estos me dijeron, que podían llevarse, a mi hermana pequeña, Nina, pero que a mí, lastimosamente, una boca más, ya no podrían hacerse cargo. Y es durante las épocas más duras, y la crisis, cuando las verdaderas caras de la gente, se muestran a flote. Esta vecina, resultó ser una ladrona. Después me enteré, que mi hermana, prácticamente, murió por la inanición, en la casa de esta señora. Mientras que la obligaban a trabajar como esclava, y en hasta muchas ocasiones, la llevaban a trabajar para los alemanes, para que les haga el servicio de la limpieza, mientras que ellos cobraban dinero, por el trabajo de ella. Después me enteré, que mi hermana, había muerto por la inanición, el hambre, y la desnutrición. Yo por el contrario, trataba de sobrevivir, como mis pequeñas posibilidades, me lo permitían. Siempre haciendo trabajos esporádicos, algunas veces ayudando en el campo, otras veces como cargador, y así fue como esta vida dura, formó el carácter que ahora tengo. Pero de lo que sí puedo enorgullecerme, es que durante toda la ocupación, nunca trabajé para los alemanes. Tenía muchos conocidos, que se ganaron la aprobación de los alemanes, y estos por el contrario, la pasaban bien. A veces veía a lo lejos, cómo es que habían hasta hombres grandes, que venían a rogarles a los alemanes, para que estos les dieran un trabajo, y otros se rebajaban hasta limpiarle las botas, por algunos centavos. Yo por el contrario, hasta traté en más de una ocasión, en incorporarme a los partisanos, pero ya que no conocía el bosque profundo, no sabía cómo encontrarlos. En más de una ocasión, traté de buscarlos, pero lo único que encontré, fueron patrullas de alemanes, que casi me matan, por confundirme con un partizano. Y así fue como mis anhelos, de llegar a ser un partizano, se esfumaban, en la espesura del bosque. Sabía que debía tener conocidos, que supieran a dónde ir, y con quién hablar. Pero ¿quién le iba a creer, a un niño de 10 años? Todos teníamos miedo, y la mayoría callábamos, para sobrevivir. Ya que si los alemanes, tenían la más mínima sospecha, enseguida tu cuerpo, sería mostrado en una horca, a la vista de todos. Y hasta puedo asegurar, que todos los días, colgaban a alguien. Por dondequiera que fueras, toda la ciudad estaba llena de cuerpos, colgados, con letreros que decían, comunistas, comunistas. Otros días, los alemanes hacían peinas, sacaban a todas las familias, de sus casas, y se las llevaban en vagones, como animales, a trabajar hacia el tercer Reich. Por el contrario, a los alemanes, nunca los entendí. A veces, si hacían los buenos con nosotros, los niños, nos sonreían, y hasta algunos, les regalaban dulces. Y otras veces, venían envalentonados, dando golpes, a diestra y siniestra, a todo aquel, que se cruzaba con ellos. Y hasta algunos, se permitían, de sacar sus pistolas, y asesinar a personas, de manera aleatoria. Si algo no les gustaba, el castigo que te esperaba, por tan solo estar cerca de ellos, podrías pagarlo, hasta con la vida. Pero siempre que estos, descargaban su furia en nosotros, soportando los golpes, y mirándolos de reojo, me decía a mí mismo, sígueme golpeando, no me importa. Yo maté a su piloto, y en ese momento que me pegaban, recordaba el rostro de pánico, de aquel piloto, que había caído del avión, y que había degollado, esa vez en el bosque. En mi mente me repetía, golpeenme, pero yo igual, maté a su piloto. Sí, sí, fui yo, fui yo el que maté a ese asesino, que venía a bombardearnos, todas las mañanas. Pero no todo, durante la época de la ocupación, fueron tristezas y penurias. Había gente que se compadecía de mí, de un pequeño niño, de no más de 11 años. Me permitían pasar a sus casas, para calentarme, otros me servían té, y hasta algunos, me daban algo de comer. Si no fuera por la gente buena, que me ayudó, yo creo, que no hubiera sobrevivido. Nuestra casa, en la que había quedado solamente yo, ahora se la había quedado, mi otro vecino. Este hasta antes, de la llegada de los alemanes, fingía ser muy bueno con nosotros, pero ahora, era el nuevo dueño, de la casa de mi familia. Mientras que sus dos hijos, ahora trabajaban para el ayuntamiento, de los alemanes, como palitzay, y hasta ellos, yo sobreviví. Hasta febrero de 1943, que nuestra ciudad de Kursk, fue liberada, y lo más gracioso, es que todos estos palitzay, y colaboradores de los nazis, querían irse junto con ellos, para evitar el castigo, por sus acciones, durante la ocupación nazi. Pero los alemanes, no se los llevaron, ¿quién querría llevarse, a estas inmundicias? Y encima, después de todo, tendrían que darles de comer. Al fin y al cabo, los vecinos, que habían sido palitzay, fueron atrapados, por los comisarios, del ejército rojo, y fueron colgados. Mientras que la vecina, que dejó morir de hambre a mi hermana, mientras que la utilizaba, como esclava para los alemanes, también recibió lo suyo. Al final, se la llevaron, y nunca más, volví a saber de ella. ¿Y cómo es la justicia? Llega tarde, pero llega. El vecino que se agarró mi casa, trató de quedársela, en el momento en que los soviéticos, nuevamente retomaron la ciudad de Kursk. Este trató de persuadir al ejército rojo, que no había sido ni palitzay, ni que trabajó como colaboracionista, para los alemanes. Pero ¿cómo es el destino? Ya que le encontraron, propaganda alemana, y los salvoconductos, que les tiraban como propaganda, los alemanes a los habitantes de la Unión Soviética, para que éstos, se pasen al bando de los alemanes. Puede ser que se lo hayan llevado, a los famosos campos de trabajo de Stalin, o puede ser que lo hayan fusilado. Yo personalmente, hubiera preferido, que éste recibiera la segunda opción. Después de la liberación de mi ciudad, recuerdo que hasta el aire cambió. Se respiraba la libertad, y los tiempos de paz, que precedieron a la ocupación nazi. Y después, las escenas de los soldados del ejército rojo, que marchaban y se confundían con el horizonte, cambiaron, por escenas de prisioneros alemanes, que también marchaban desde el horizonte, pero esta vez, en dirección contraria. Recuerdo que lucían desganados, totalmente desmoralizados, muchos cojeaban, mientras que desprendían un olor fétido, nauseabundo. Muchos de éstos, por el miedo, y por lo desmoralizados que estaban, simplemente se cagaban encima, y por este motivo, desprendían un olor fétido, que se podía reconocer, a cientos de metros a distancia, mientras que en sus miradas tristes, ya no eran los mismos bravucones, que habían sido hacia unos meses. Al comienzo, toda la población, le tenían odio y repugnancia, pero con el tiempo, la repetición de estas escenas, conmovían el corazón de muchas mujeres, las cuales se les acercaban, para brindarles agua, o algo de comer. Mientras que en mi mente, se cruzaban pensamientos, de cómo es posible, que alimentes al enemigo. Estos pudieron haber matado, a tu padre, a tu marido, o a tus hijos, y ahora, tú les estás dando de comer. Sin embargo, ¿quién era yo para juzgarlas? Muchas de estas mujeres, al ver a los alemanes, rompían en llantos, diciendo que les recordaban, a sus seres queridos, los cuales habían perdido en la guerra. Y decían que al igual que ellas, tal vez en Alemania, también haya una mujer, la cual habría perdido, también igual que ellas, a sus seres queridos. Yo de repente, a mi corta edad, todavía no podía entender aquello. La guerra nos quitó, no solamente a nosotros, sino también a los alemanes, lo mejor que teníamos. A mí, me quitó a mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos. Y me quitó lo más importante, que fue pasar una niñez común y corriente. Así que la alegría por nuestra liberación, no duró por mucho tiempo, ya que después de la ocupación nazi, estos habían dejado, toda la nación en ruinas. Para el ejército rojo, le era muy difícil, mantener el orden en la retaguardia, ya que la población, se había acostumbrado, a vivir bajo el miedo. La guerra, nos había quitado todo, y a mí personalmente, me quitó mi niñez. El verano de 1943, todo estuvo mucho mejor. Empezaron a haber mucho más soldados, los hombres aparecían en las ciudades, y comenzamos la reconstrucción de mi ciudad. Durante la guerra, toda la población de Kursk, se había acostumbrado, a construir trincheras, y por este motivo, todos trabajábamos, para reconstruir nuestra ciudad. Lastimosamente, yo no pude ver, cómo se preparaba la ciudad, para la grandiosa batalla de Kursk. Yo, como el único sobreviviente, de mi familia, ya que tenía dos familiares, que habían muerto por la patria, en el ejército rojo, a mi padre y a mi hermano, fui llevado, hacia la retaguardia, como huérfano de la guerra. Después, me transfirieron a un orfanato, pero esa, ya es otra historia. Leonid Konstantinov, murió el 13 de noviembre de 2017, en su departamento, a las afueras de Moscú, por causas naturales. Al morir, tenía una familia numerosa, de cinco hijos, y ocho nietos. Quiero invitarles a todos, a inscribirse a mi canal de Telegram, ya que la censura, no me permite mostrar, cierto material gráfico. Por eso les invito a todos, a inscribirse a mi canal de Telegram, para poder recibir en primera instancia, noticias de este canal. Si esta historia te ha gustado, coméntale y compártela, así como también, no te olvides de poner el pulgar arriba, y darle a la campanita. Yo soy Alex Tarr, y esta ha sido, otra historia real del frente oriental, en la segunda guerra mundial. Gracias. 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 Gracias.